1, 2 Bien, Matsumoto Siguiente, Kamasugi Bien, Takasugi 1, 2 Bien, Matsumoto Siguiente 1, 2 Bien, Matsumoto ¡Eito! ¡Derecha, izquierda! ¡Espera! Bien, Matsumoto Tasa de éxito 1 en 3 Solo un 30%, ya nada Con el plan justo de AU Cerca del 80% de quienes lo contrataron han comprobado lo barato que es 81,2% para ser exactos El minucioso, Kamasugi Takasugi entrando en la zona El persikaz, Takasugi Bien, aquí, derecha, izquierda ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ugh!